Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Kamala, humillada después de que un importante senador demócrata se negara a asistir a la convención El auge de la inteligencia artificial del patriota dice ¿Por qué los grandes nombres de Silicon Valley apuestan por el impulso desregulatorio del patriota? G.D. Banks hace campaña en Filadelfia El primer día de la convención nacional demócrata en Chicago Los demócratas detectan rápidamente errores humillantes al publicar su plataforma para 2024 Están diciendo la verdad sin querer Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día No todos los demócratas parecen estar de acuerdo con la coronación de Kamala Harris a la convención nacional demócrata esta semana La convención del partido Comenzaría ayer por la noche cuando los asistentes le dan una despedida de héroe a Joe informó un diario Pero el senador de Pensilvania, John Federman Demócrata por Pensilvania No estará entre ellos El demócrata novato declaró recientemente que se salta la convención de Chicago debido a compromisos familiares y sostuvo que no tiene nada que ver con lo que él ve como un ala anti-Isra cada vez más influyente de su partido que recientemente obligó a la campaña de Harris a optar por no seleccionar al gobernador judío de su estado Joshua Shapiro como su compañero de fórmula Aunque los dos son no simpatizantes acérrimos el senador Federman todavía cree que el partido demócrata se está alejando de sus páramos al permitir que los jóvenes agitadores palestinos insten las voces judías para que no ocupen puestos de liderazgo en el partido Tengo tres hijos pequeños y no van a la escuela dijo el hombre de 55 años a un medio sobre su decisión de evitar la convención de esta semana Son cuatro días que puedo pasar con mis hijos La decisión agregó se tomó mucho antes de ese debate en referencia al enfrentamiento del 27 de junio entre Joe y el presidente patriota que llevó al final de la campaña de reelección de Joe Joe que en su mayoría ha apoyado las continuas peticiones de herramientas no legales del país de Israel con sus eventos en Oriente contrasta notablemente con Harris que en cambio parece más comprensiva con los activistas del partido de extrema izquierda a los que necesita apuntalar en una carrera reñida contra el presidente patriota Urgente Último Minuto Latinoamérica De otro lado Lois Navellier experto en Wall Street tiene un historial inigualable en la identificación de las mejores acciones tecnológicas Es difícil encontrar a muchas que pueden presumir de selecciones como la manzana a 1.49 dólares Microsoft a 0.38 centavos Nvidia recomendada en 2019 Ahora Navellier predice un auge del patriota que acelerará la innovación en IA y eliminará las regulaciones agobiantes de una vez por todas mientras los demócratas pierden terreno en la meca liberal Silicon Valley ¿Por qué? Navellier atribuye este auge potencial al compromiso inquebrantable del patriota con la libertad en las plataformas de IA y su plan para revocar las regulaciones actuales de los demócratas y eso significa que se están abriendo enormes oportunidades de inversión La nominación oficial del excapitalista de riesgo de Silicon Valley G.D. Banks como candidato a vicepresidente del patriota consolida el enfoque de la campaña en apoyar medidas desregulatorias Es por eso que el patriota cuenta con el respaldo de 17 nombres destacados de la industria tecnológica incluido Anderson Horwitz Luego está Elon Musk y su America Pack que incluye Appalantir Technologics y Alliance Resource Su misión pro Estados Unidos fomenta la votación anticipada y el voto por correo en los estados clave para contrarrestar la campaña de los demócratas Su principal objetivo es el progreso y la libertad de nuestra nación Este enfoque se alinea con el apoyo sin precedentes de Silicon Valley que se basa en la postura proactiva del patriota sobre el desarrollo de IA comenzando con su orden ejecutiva número 13.859 de 2019 que duplicó las inversiones en investigación pero también creó el primer entorno regulatorio del mundo para IA allanando el camino para avances significativos Nabelier un invitado frecuente en Mar-a-Lago sigue defendiendo las políticas del patriota y Forbes lo ha aclamado como el rey de los analistas cuantitativos confía en que la victoria del patriota generará otra ola de acciones de inteligencia artificial de alto rendimiento que los estadounidenses inteligentes deberían seguir de cerca en este mensaje Nabelier revela que la primera orden ejecutiva del patriota será una sorpresa incluso para sus partidarios y creará oportunidades sin precedentes para inversiones en IA Urgente Último Minuto Latinoamérica De otro lado el senador G.D. Banks de Ohio criticó a Kamala Harris por su promesa de campaña de bajar los precios desde el primer día a pesar de su actual papel influyente en la Casa Blanca Tenemos un país al que su actual liderazgo le está fallando dijo Banks y no dejen que nadie los engañe porque Kamala Harris está recorriendo el país diciendo que desde el primer día quiere controlar el costo de los bienes y de la vivienda Banks realizó un evento de campaña en Filadelfia el día lunes donde se centró en contrastar a la agenda de campaña de Trump Banks con la de Harris Ella dice que desde el primer día quiere que los alimentos y las viviendas sean más accesibles para los ciudadanos estadounidenses Bueno Kamala Harris ¿Dónde has estado? Porque has sido vicepresidenta durante unos 1300 días El primer día fue hace tres años y medio deberías haber estado haciendo tu trabajo entonces y no prometiendo hacerlo ahora agregó Banks Durante su reciente campaña electoral Harris dijo que si era elegida reduciría los precios de los alimentos acabaría con la especulación de precios y disminuiría los costos de la vivienda pero Banks destacó los altos precios actuales de la electricidad los alimentos y el gas diciendo todo esto todo esto se debe a las políticas de Kamala Harris esta es la persona que promete que va a solucionar los mismos problemas que ha estado creando durante 1300 días y ahora quiere que el pueblo estadounidense le dé un ascenso dijo a los asistentes en primer lugar vamos a liberar a los trabajadores del sector energético de Pensilvania vamos a perforar vamos a perforar vamos a dejar de comprar energía a dictadores de todo el mundo que nos simpatizan con este país dijo Banks vamos a empezar a comprarla de nuestra propia tierra de nuestra propia gente de nuestros propios trabajadores y eso va a empezar desde el primer día de la presidencia del patriota Banks también dijo que Harris tiene un gran compañero de fórmula haciendo referencia al gobernador de Minnesota Tim Walz lo más cerca que ha estado Tim Walz de entrar en combate fue cuando dejó que los alborotadores instaran Minneapolis hasta los cimientos hace unos años dijo Banks Walz ha enfrentado recientemente críticas por la validez de sus estatus y su servicio en el ejército Banks respondió a las preguntas de los periodistas locales durante el evento de campaña después de decir es vergonzoso que Kamala Harris pretenda postularse a la presidencia de Estados Unidos pero se niegue a presentarse ante el pueblo estadounidense sin un teleprompter entre ellos Kamala ¿de qué tienes tanto miedo? el evento de Banks tuvo lugar el primer día de la convención nacional demócrata en Chicago urgente último minuto Latinoamérica de otro lado la candidatura de Kamala Harris es una copia y pega si alguna vez lo cuestionaste ya no tienes por qué hacerlo los demócratas lo confirmaron a través de varios errores humillantes encontrados en su plataforma para la convención nacional demócrata del año 2024 en resumen simplemente esperen más de lo mismo la plataforma que ya es tan no simpatizante se votará esta semana durante la convención demócrata al menos cinco referencias en la plataforma identificaban a Joe como el candidato presidencial del partido demócrata para el año 2024 en el documento la falta de una edición astuta se convirtió en el componente revelador del cambio forzado de Joe a Harris Harris fue obviamente incluida cuando Joe se dio a su salida apresuradamente orquestada el editor senior de The Federalist John Daniel Davinson arrojó luz sobre la verdad compartida accidentalmente en un comentario en la plataforma de redes sociales la red del pajarito cuando volvió a publicar algunas capturas de pantalla seleccionadas del periodista Greg Price están diciendo la verdad sin querer publicó en la red del pajarito una administración de Harris sería simplemente un segundo mandato de Joe que de hecho estaría gobernado por el estado profundo burocracia administrativa que ha estado dirigiendo el país desde que Joe asumió el cargo con una figura decorativa vacía están diciendo la verdad sin querer una administración de Harris sería simplemente un segundo mandato de Joe que en realidad estaría gobernado por el estado profundo la burocracia administrativa que ha estado dirigiendo el país desde que Joe asumió el cargo como una figura decorativa reiteró otro comentario en la red del pajarito cuestionó si Joe estaba realmente de nuevo en la carrera citando una declaración de la plataforma demócrata para el año 2024 que llevaría a los votantes a creer que lo estaba el usuario preguntó espera Joe está de nuevo en la carrera el administrador Joe Kamala Harris y los demócratas se postulan para terminar el trabajo de la plataforma demócrata final para 2024 espera Joe está de nuevo en la carrera Joe Kamala Harris y los demócratas se postulan para terminar el trabajo de la plataforma demócrata final para 2024 la flagrante incompetencia de la plataforma del partido demócrata emula la incompetencia que ha experimentado el pueblo estadounidense desde que Joe asumió el cargo no es nada nuevo lo que es nuevo sin embargo es la confirmación indiscutible por parte de los propios demócratas de que el cambio del partido a Harris no ofrecerá nada diferente de lo que Joe ya ha estado ofreciendo y habría continuado si hubiera seguido siendo el candidato presidencial demócrata es el nivel exacto de competencia astucia astucia y secretismo que esperamos de los demócratas también es una promesa de que su reinado acaba de empezar ese reinado negativo el error épico y la falta de atención a los detalles solo demuestran con qué rapidez y febrilidad se despidió a Joe y se colocó a Harris obviamente los demócratas estaban trabajando contra reloj en relación con su encubrimiento de la incapacidad mental de Joe también están contra las cuerdas dada la rapidez con las que se acercaban las elecciones la importante ventaja del patriota sobre Joe fue el detonante final y ahora que el periodo de luna de miel parece estar llegando a su fin Kamala Harris está demostrando que el tiempo no es todo lo que necesitan a los demócratas Latinoamérica al día